MOLIN CUSI, ELLA QUIERE A MAGIDA MOLIN CUSI, ELLA QUIERE A MAGIDA MOLIN CUSI, ELLA QUIERE A MAGIDA MOLIN CUSI Estamos en molineo, con tu cuero pero feo Tráeme la verde y una me maleo Ella está llena, yo se la baseo Yo la pongo en corte y le saco los peos La pongo a toseo, y lo que le doy yo lo mando a coseo Con tu cuero una mala, eso yo lo sé Porque tengo un anillo y yo te la chancie Y va a seguir, mamá ñema Yo tengo menores, viviendo el problema Mira como te tengo en lado el sistema Se me llenaba, yo la tengo tabela MOLIN CUSI, ELLA QUIERE A MAGIDA MOLIN CUSI, ELLA QUIERE A MAGIDA MOLIN CUSI, ELLA QUIERE A MAGIDA MOLIN CUSI MOLIN CUSI, ELLA QUIERE A MAGIDA 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 MOLIN CUSI ¡Suscríbete!